Salto de caída libre militar Salto de caída libre militar se llama 13 para caer listas. ¿De qué altura van a hacer este? 10 por el terreno. ¿Con qué duración va a tener este suelo? Más o menos dura como desde que saltan hasta que llegan a la tierra, hasta que aterricen un promedio de 4 minutos, 4 minutos y medio. ¿Que si no se lo va a llevar el aire? ¡Gracias!